¡Suscríbete! ¡Cobarde! ¿Por qué andas vestido así, Dino? Lo mismo digo yo, bokón Abuela, abuela... Señorita, necesitamos una máscara de oxígeno Sí, doctor ¡Anda niños! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que vuela esta grave! ¡No quiero que vuela! ¡No quiero! ¡No quiero que vuela! ¡No quiero que alguien la ayude! La esfera del dragón debe estar en alguna parte de esta casa. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Mi abuelo! ¿Goku? ¡Mi abuelo Goku deseo! ¡Ánimo Goku! Con esto todo cambiará. Cambiará mi destino. Cambiará el destino de Kakaroto. Y también... Tu destino cambiará. ¡Voy a acabar contigo! ¡Esto será con ti! ¡No puedo, sin ti! ¡Esto será con ti! ¡No puedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No veré esto, soldado Sabón, soldado Dodoria! ¡Qué hermosos son los fuegos artificiales! Kakaroto, debes cumplir mi aprendido. Tú serás que ubicará la muerte de los Saiyajin y la desaparición del planeta Vegeta. Es un chiquillo de esos, Saiyajin. Y parece ser que se dirige a un planeta muy lejano llamado Tierra. ¡Los vamos a derribar! Sí, no le hagan caso. ¡No! Ese error lo cometió Freezer. Ahora dejen que él se haga cargo. Ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos que apoderarnos de siete planetas en este día. Sí, Freezer sigue siendo descuidado. ¡Gracias! 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 Todas las presencias están en un solo sitio No hay tiempo que perder ¡Fisher! 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 ¿Qué quieres? La guerra de Research nos anunció que el planeta viene bajando a ser destruido por causa de un fenómeno natural ¿Qué más? Dice que se impactó un museo contra el planeta Los únicos de allí en que quedamos con vida fuimos muy pocos ¿Todo así? ¿Qué más? Nada más que viene por más de eso Pues los seres de este planeta también fueron exterminados Creo que mejor la teoría de Frank dice que no dé un planeta que valga la pena ¡Fisher! 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 Muy bien, a partir del día de hoy serás el nieto de Gohan, ¿de acuerdo? Y tu nombre será... Serás Goku y llevarás mi apellido. Por eso te llamarás Goku. ¿Oíste? ¡Cocú! Y yo cuidaré muy bien de ti. ¡Cocú! 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 ¡Cocú!